Este establecimiento está situado en la costa del Golf, un lugar privilegiado para los amantes de este deporte, y a 5 minutos del centro y de la playa de Fuengirola. Se trata de un hotel exclusivo para sentirse como en casa. Cuenta con jardines que se extienden por los campos de golf de Mijas. Durante el día, los huéspedes pueden disfrutar en el campo de golf o en la playa. El restaurante ofrece excelente cocina andaluza e internacional. Hay conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Se puede llegar al campo de golf de Mijas a pie. La pintoresca localidad blanca de Mijas está a 15 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias por ver el video.